En el mes de agosto se pondrá en marcha la campaña nacional de alfabetización y abetimiento del rezago educativo 2013-2018 que impulsa el gobierno de la república a través de la Secretaría de Educación Pública. Ofrecer una educación de calidad es contribuir a un presente y futuro próspero, afirmó el gobernador Javier Duarte de Ochoa al inaugurar la primera sesión ordinaria de evaluación del convenio firmado entre el Consejo Nacional de Fomento Educativo y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Leer y escribir es condición indispensable para que exista una sociedad más igualitaria y para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Nuestro compromiso es proteger y hacer cumplir la ley para garantizar el derecho humano de acceso a la educación. Por ello, estamos sumados al impulso de la reforma estructural en materia educativa por su gran trascendencia social, al tiempo de armonizar nuestras leyes para que los mexicanos de hoy y del futuro tengan los instrumentos que signifiquen cambios de fondo. El objetivo es ampliar las oportunidades de acceso a la educación y así reducir un 50% el índice de analfabetismo. La meta es que en el 2018 2.5 millones de mexicanos hayan aprendido a leer y a escribir. Para cumplir con éxito esta meta, requerimos movilizar a más de un millón de voluntarios, entre los que destacan los líderes para la educación comunitaria y los promotores de la educación inicial en CONAR. Yo me invito a los veracruzados, especialmente a los universitarios, a que se sumen a esta campaña y realicen su servicio social o sus prácticas profesionales alfabetizadas. También me invito a un grupo que desde que se anunció esta campaña, se ha unido a nosotros con el empeño y entusiasmo singular, los maestros jubilados. A lo largo del territorio veracruzano se han realizado acciones concretas como la ampliación en la cobertura de materiales educativos o la incorporación al programa Escuela Digna, contribuyendo hacia un México con educación de calidad. Rosa Ávila, más noticias.